Hoy tenemos una entrevista con la directora Nata Niño de Guzmán y la actriz Alexandra Sotelo Villarreal. Ambas participan en la puesta en escena de Chernobyl, una obra que busca sensibilizar al espectador sobre la importancia del cuidado de las niñas y adolescentes en su sexualidad, arrojando luz sobre posibles consecuencias del abuso sexual intrafamiliar. Bienvenidas. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como ya habíamos mencionado, Chernobyl es una obra que busca concientizar sobre el cuidado de niñas y adolescentes. Cuéntenos, ¿la obra está basada en la dura experiencia de alguien? Creo que de todas. O sea, creo que no es solo la historia de una, sino creo que es de todas las mujeres que en algún momento hemos pasado en un caso de abuso en general. Y creo que lo más loco de esto es que es mucho más de lo que se parece. O sea, del 100% de mujeres, más del 90% sufren en algún momento un caso de abuso. Sí, creo que es un tema que nos toca a todas. Es un tema que en mayor o menor medida hemos vivido o han vivido personas a las que queremos mucho. Nosotros somos cercanas a la experiencia, tenemos conocimiento y hemos trabajado con personas que han vivido este tipo de experiencias. De hecho, creo que en el equipo somos personas que hemos vivido este tipo de experiencias. Y nos pareció importante mostrarlo. Nos pareció importante que sea visible porque a veces, sí, vemos la violencia contra la mujer, vemos la violencia sexual, pero no nos damos cuenta dónde está verdaderamente esa violencia, de dónde viene y lo peligrosa que puede ser porque está demasiado cerca. Pregunta para ambas y sus respectivos roles dentro de Chernobyl. ¿Cómo fue para Nata dirigir una obra que nos muestra una realidad tan dura de las mujeres en Perú? Y Alexandra, ¿cómo es que manejas el representar un papel tan complejo? Bueno, dirigirlo fue... no fue complicado, fue enriquecedor, porque si bien es un tema duro, es un tema difícil para hablar de eso, podemos ayudar a tanta gente y podemos mostrar a tanta gente que estas cosas están pasando. Entonces, me tocó un poco ser soporte, ser además de directora, un poco abrigo del proyecto, porque tocamos figuras sensibles para todas las personas en el proyecto y era importante tener una figura casi materna dentro del proyecto. Y creo que dentro de ese rol pudimos sacar cosas bien bonitas, tanto del personaje como de los participantes, ¿no? Entonces fue, fue en medio de lo horrible, precioso. Yo voy a empezar con esto que dijiste, en medio de lo horrible, precioso, porque sí es difícil, o sea, es difícil y mucho más en el proceso revives ciertas experiencias, revives ciertas emociones que tu cuerpo ha guardado. Y creo que desde el rol de actriz lo que más se me complicó fue justamente eso, o sea, es como revivir ciertos momentos, ciertas emociones, ciertas circunstancias que no hubiera podido lograr superar sin el soporte de nada y se le ha dicho mil veces. Creo que ha sido un proceso riquísimo, porque ha sido un proceso donde las caídas se han sentido como abrazos y los momentos difíciles se han sentido como, como ok, vamos a continuar. Y han sido ricos momentos, entonces no creo que haya habido un momento muy difícil, pero sí creo que ha sido un proceso un poquito turbulento emocionalmente, un poquito así como conchamburoso emocionalmente. La historia de los abusos que sufren muchas niñas y adolescentes en Latinoamérica es algo muy complejo y hasta cierto punto un tabú, ya que no es tan sencillo de hablar. ¿Qué creen que deberíamos cambiar como sociedad para ayudar a evitar todo esto y cómo podrían ayudar los gobiernos? Yo voy a empezar diciendo que deberíamos quitar el tabú de esto, o sea, como hablar del tabú y la culpa. Creo que la construcción de la sociedad tan machista en la que nos manejamos hace que una, cuando lo sucede en ese tipo de cosas, lo primero que se te es culpa, cuando realmente eso no debería ser, o sea, creo que viene desde, no sé si ese es el machismo, si ese es de, muchas veces también la religión, que es la que imparte la culpa, no sé desde cuál es la culpa específicamente, pero sí sé que la culpa es una de las cosas que deberíamos empezar a erradicar. Sí, o sea, creo que en el punto le dice la culpa es lo más difícil de superar y sin malentendidos, la culpa del perpetrador es su culpa y tiene que sentirla, ¿no? Sí, lo cual. Pero es eso, o sea, no es culpa de la víctima y basta de culpar a la víctima cuando la víctima tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, o sea, no se debe culpar a la víctima en ninguna edad, pero una niña o un niño es imposible que ni siquiera entienda verdaderamente lo que le está sucediendo, entonces es imposible que comprenda lo que le está diciendo su cuerpo y entonces va a sentir cosas y esas cosas le van a generar culpa y tenemos a la iglesia diciendo que tu cuerpo es intocable y que es solamente para tener hijos y entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? Y desde la educación sexual creo que es súper importante, este congreso nuestro nos ha puesto un poco en aprietos en ese sentido, pero ya estábamos en aprietos, bueno, pero nos ha puesto más en aprietos porque nos ha quitado la libertad de enseñarle a los niños según su nivel de aprendizaje y según su nivel de desarrollo, cómo cuidar su cuerpo, cómo, o sea, cuándo decir que no y cómo decir que no y cómo se llaman las cosas para que luego no estén diciendo, ay, es que tu galletita o tu partecita y no es claro, entonces estos niños, estas niñas no pueden expresar con la claridad que se necesita lo que les está sucediendo y después de eso no hay un soporte, digamos psicológico, emocional importante que venga del estado, que sea gratuito para una vez que suceden este tipo de cosas horribles, es poder sanar, entonces yo creo que esos son los espacios más importantes, la educación, el cuidado de salud integral y bueno, la religión, porque tiene que tomar un lugar y hablar claramente del tema. Sí, o sea, yo me gustaría aportar solamente porque preguntas el tema del estado, ¿no? Entonces, hacer hincapié a los procesos tan difíciles que una mujer vive cuando va a denunciar, o sea, encima de que ya tienes que pasar un proceso horrible para poder ir, hasta tomarte el valor de ir a denunciar, cuando llegas a esa instancia, el proceso que te hacen pasar, los exámenes, las preguntas tan hostiles, la manera como te tratan, muchas veces la víctima prefiere no denunciar, porque dice, prefiero no revivir todo ese trauma a sentarnos otra vez y pasar ese trauma tan difícil, tal cual, y en vez de generar un soporte, como comentas, se genera otro trauma, otro momento de incomodidad, otro momento de estrés, otro momento incómodo, y eso, porque eso nada más para acotar en el tema del estado, creo que hace falta justicia, ¿no? Hace falta ser un estado que acoja también, no solo que juzgue, no solo que eche culpas o diga, ay, pero tú estabas vestido así, ay, pero ¿por qué hiciste esto? O la mujer sabe culpable de todo, porque no es así, sino que al contrario, acoja, crea, visibilice y realmente soporte, como dice Nata, a todas las mujeres que en algún momento hemos pasado y Dios no quiera a las mujeres que pasaran por eso. Después de todo lo que han comentado en cuanto a derechos de minorías y de las mujeres, ¿cómo ven al Perú respecto a la región? Se nota que Perú es uno de los países más atrasados en cuanto a esos derechos, comparado con Argentina, México, Chile, por decir algunos nada más, ¿tienen algún tipo de esperanza que esto va a cambiar en el corto, mediano o creo en el largo plazo? Ay, uff. Uff, o sea, a ver, yo creo que esto va para el largo plazo, o sea, creo que esto no es un cambio de ahorita, creo que todavía hay mucho por hacer, creo que los jóvenes todavía tenemos mucho por hacer, porque creo que somos los que estamos en esta etapa de cambio, como de poder sentarnos a hablar, de poder sentarnos a deconstruirnos un poco. Creo que el gobierno todavía es un gobierno muy maternalista, muy machista, entonces, y para que eso cambies, se van a pasar bastantes años, pero considero que con espacios como estos, como una obra de teatro, como una canción, una pieza de arte, podemos ir cambiando el discurso y podemos ir revolucionando los discursos, ¿no? Hay mucho por hacer todavía en nuestro Perú, pero creo que desde generar pequeños espacios a grandes espacios donde se converse, se dialogue y se trabaje sobre sexualidad responsable, autoestima, sobre autotudado, ¿no? Sobre todos estos temas que como en algún momento, como en las que dijiste, son tabú, ¿no? Hay un tabú muy, muy particular por ciertos temas, creo que mientras más se hable de todo, va a ser mucho más difícil y en algún punto, cuando el Perú no se quiere cambiar, va a ser mucho más fácil esa transición, pero sí va a tomar bastante tiempo. Sí, creo que tengo toda la razón. Creo que lo primero que hay que hacer es quitar el tabú, la oscuridad, la culpa alrededor del sexo, alrededor del cuerpo, alrededor del nombre de las cosas, para siquiera empezar a pensar en una sociedad más igualizada. Creo que estamos como país en el medioevo, o sea, creo que sí, y hemos regresado, hemos perdido un montón de lo ganado. Latinoamérica, en general, porque, bueno, Argentina está pasando también por un momento difícil, Brasil pasó por un momento difícil, pero, o sea, hablando en términos de derechos de minoría y en términos de derechos de la mujer y poblaciones vulnerables a la discriminación, creo que estamos muy lejos de donde deberíamos estar y la verdad me apena porque somos un país muy rico y somos un país multicultural, pluricultural, tenemos tantas lenguas, tantos orígenes, tanta riqueza para dar y simplemente estamos aplacando las voces de las personas que quieren ser oídas, estamos aplacando las voces de las mujeres finalmente que dirigen los hogares del país, de las niñas que van a dirigir los hogares del país, porque seamos honestos, en este país la fuerza laboral es mayoritariamente femenina, ya sea de forma legal o no. y todas estas mujeres viven y caminan con el peso y el trauma, no solamente de las cosas que les pasan tras puertas cerradas, sino de las cosas que les pasan en la calle, de las cosas que les pasan cuando van a denunciar, de las cosas que ven en la televisión, de la misoginia que se retrata todos los días en los medios de comunicación, de las mujeres desvalorizadas y reducidas a su cuerpo, o de las mujeres que son objeto de burla o de desagrado por su cuerpo, o uff, no, o sea, estamos bien atrás, y a mí me cuesta creer que vamos a avanzar al nivel de Latinoamérica del mundo, pero todavía tengo esperanza de que, como dice Ale, en espacios como estos, a través del arte, a través del arte que interpela, el arte que te mira a la cara y te pone un espejo y te dice, mira, así eres, esto eres, esto eres como sociedad y tienes que cambiar, creo que podemos empujar un poquito más adelante. Muchísimas gracias, Nata, muchísimas gracias, Ale. ¿Cuándo y dónde podemos empezar a ver la obra? Bueno, ¿y sus redes? Sí, la obra está en Instagram como arroba viaja a Charnoil, y la pueden ver en Bichama Teatro el 1, 2 y 3 de diciembre a las 7 de la noche. Ale, no sé si... No se lo pierdan, no se lo pierdan, estrenamos este viernes 1 de diciembre, vamos solamente por una corta temporada, como dice Nata, de tres fechas, esperamos regresar el próximo año con más, pero por ahora solo vamos con otras tres fechas, así que no se lo pierdan, creo que es un espacio necesario, importante, y nada, cuidemos a nuestras niñas y a nuestros niños, y abracemos mucho, abracemos mucho a todos, a todas y a todos. Si los niños son niños, hasta que son mayores de edad, no, por favor, ¿de cuál? 13, 14, 15 años, todavía no son niños, por favor, su cerebro no está desarrollado por completo. Gracias.